Gracias por el rey, ¿quién me jodió? Mr. Choco, gracias por el rey, papi Escúchame, Choquito Justo estaba conversando con la gente Que la gente me está diciendo Que por qué no Vuelve Dota Radio Y les he dicho que yo voy a ser Dota Radio Ojalá que puedas, Pechoco Vos consigues un sponsor y vamos a ser Dota Radio Porque yo que sepa, Dota Radio no se hace por un tema de sponsor No más, ¿no? Por un tema de dinero Porque no hay presupuesto Creo que algo así me explicó André Ahorita justo volví con André para ver si me explique ¿Qué es lo que se necesita? Porque a ver, pero vamos a ver Vamos a ver a quién me jalaría Dota Radio Muchas gracias por el rey, Choquito Quiero saber a quién me podríamos jalar Dota Radio A ver, a quiénes yo llamaría A ver, si fuese mi programa A ver, en esta mesa A ver, mira, escúchame En esta mesa, ¿a quién jalaría esta mesa yo? Primeramente, Falco Falco sí o sí El borracho me parece una buena punta Ok El borracho me parece una buena punta Segunda punta Ya, escúchame Dota Radio ¿Dota Radio? ¿Qué dice Choquito cuando me comentó? Es Andrés Carer y se le gasta todo en leche No, no, Choco Pero si hacemos algo piola ¿Sabes qué es lo bueno, Choco? Que le he explicado a la gente Que ahora hay plata Ahora hay plata Antes no había dinero Bueno, yo tengo plata Entonces tengo plata como para invertir en cosas que la gente del Dota le guste ver Pero, ¿no? Por ejemplo, para mí este programa de Dota Radio Aunque nunca me hayan invitado Me parecía de puta madre Porque yo lo veía y era divertido, ¿no? Entonces, se puede hacerlo Hay la manera de intentar hacerlo, ¿no? Y esto es algo que se podría hacer ahora Porque como hay muchos torneos La gente estaría pegada viendo, ¿no? Ya, Falco Style A ver Tao Yo siento que Tao Si lo llamaría Si lo llamaría Tao Tao, sí O sea No es que sea muy gracioso Ni muy chapatero Pero sabe de mucha Dota Así que como analista Lo llamaría Tao Como analista Lo llamaría Tao A ver A Blue Blue Ahí, ahí Blue Blue es una persona que siempre discute, ¿no? Le gusta discutir en una mesa y todo, ¿no, gente? A Blue ¿Cómo lo ven a Blue? La verdad La verdad Pero no pongas Patricio hace cada rato Porque no Quiero que me hagan su opinión sincera, hermano Porque tanto me meten Patricio Patricio No entiendo ni mierda, bueno Me encontré Cuando acabes tu Dota Ya le escribí Ya A su A su Discord Teca Habla 10444 ¿Cuándo acabas? Va Ya, listo Ya, a ver Sigamos con la lista de los convocados Ya, escúchame Yo siento que Blue También iría También iría ¿Saben por qué? Porque siento que siempre he estado acá Es que en verdad sé qué pasa Yo siento que todas estas personas irían Ellos son los que nunca Acá no hay ni uno que esté sobrando O para ustedes ¿Quién no debería estar acá? Yo creo que todos deberían estar ¿No? Todos ellos son chéveres Ahora, ¿se imaginan que Imperius quiera trabajar para mí? No creo que quieran, ¿no? ¿Ustedes creen que quieran? ¿Ustedes creen que quieran? Yo creo que todos están bien Yo creo que todos están bien acá ¿Me parece? Este es una mesa buena Una mesa decente Y ahí lo metemos a Mazoco A Mazoco para que llene No, para que llene espacio A ver, ¿qué dice? Blue, Imperius Eh... Jumina Cualquiera menos Dailin y Blue Ya, yo creo que estos son los convocados Bueno, me parece que son buenos Blue, André Iwo Bueno, yo me imagino que sí debe salir carito Tener esta mesa diaria Sí, debe salir carito Debe salir Carolina Herrera Pero con un sponsor Sí se cubre, sobrado Y ahorita que los sponsors Están que mapestas, mano Te lo juro que hay tantos sponsors Que me escriben Pero pura casa apuesta, mano Que me dicen Qué gordo Te quiero auspiciar Que 10.000 dólares Que 15.000 dólares Papi Luego son los de stream, weón Con Antapremios adelante Ya está Antapremios Antapremios, mano Ese sponsor siempre tiene que estar ahí A ver, ¿qué dicen? Eh, al Gloglo Eh, al Fai para que tenga presencia norteamericana Pero, weón, ¿qué chichas? Lo voy a traer el Fai de Estados Unidos, mano ¿En qué están? Al Gloglo A ver, Quinteka La Bea Pero gordo ¿Qué dicen? Pero gordo Con una mejor escenografía Más cosas de Dota Y si le hubo una casa de apuestas Que quiera hacer el proyecto contigo Para que salgan esas TV O sea, eso es lo que voy a hacer Yo, si hago esto Esto lo puedo hacer desde mañana Porque un lugar grande Se puede conseguir rápido Y las cámaras Yo tengo la producción Ya que tengo por ahí Ya no les voy a decir de dónde Pero tengo la producción Todo Se podría hacer algo bien chévere Y algo más relacionado con Dota, ¿no? Pero acá como que no hay Si tú ves todo el El ¿Cómo se podría decir? Toda la presentación que está aquí Es bien bonito todo Es decente Pero no hay mucho Que tenga que ver con Dota, ¿no? Porque hay Ustedes saben que hace El programa de fútbol y todo, ¿no? Entonces Sería algo chévere eso, ¿no? Eh, la ventrea del Goto Sí Eh, que no sea producción de Bayer Flaquitas Pero gordo No, pero ¿pa' qué eres flaca, hermano? Una flaca no va a hablar de Dota, hermano ¿Pa' qué eres flaca? No entiendo ¿Flacas para qué, weón? Eh, Blue es muy CPP Pero yo siempre he visto Que a Blue le gusta Mecharse con la gente Y eso, y está bien, ¿no? O sea, si va a ser una persona Que la va a crear Un poco de conflicto En el grupo y todo Y va a ser divertida Que esté, ¿no? También depende mucho De la opinión de todos En verdad Si todos se sienten Igual, yo quiero hablar con André Y quiero que él me diga Cómo manejan eso y todo Y si hay la posibilidad de hacerlo Eh, a ver ¿Qué dicen? Eh, lo voy a llamar a Igu Le voy a decir Iguito Lo voy a llamar, ¿eh? No está Iguito Cosqueño de Oreto Cosco Cosqueño A ver Vamos a llamar a mi cosqueño de Oreto Mi cosqueño Ahí está el jateando, mano ¿Qué lo llamo? 6 de la tarde Entonces se duerme a la 1 de la mañana A la 1 de la tarde Se duerme Está durmiendo ahorita, ¿no? Lo llamo como si estuviese despierto, ¿no? ¿Tú crees que está despierto, tú? Está más jato ¿Hasta qué hora se acaba apostando Iguá? Le acabó su partida ¿Revive a Umi? No, gente Es que esa mesa Esa mesa de otarradio No funcionaba con mujeres Funcionaba entre puros hombres Jodiéndose, ¿no? Entonces vamos a estar Iguito Mira ¡Alo, Iguito! Hola, bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi bro ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Todo bien, hermanito? Buenas tardes, hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal la familia? Todo bien, papi Escúchame Tengo una consulta Ya Si yo consigo un sponsor Y todo para hacer dotarradio ¿Tú estarías en dotarradio ¿O no? Con la misma gente que estaban siempre ¿O tienes algún problema con alguien? Porque yo tengo entendido Que eso simplemente dejó de ser Porque no había plata, ¿sí o no? Claro, no había sponsor Ya, pero hermano Pues yo soy millonario Pero bueno Claro Eso sí es cierto Ahora sí puedo decir que es cierto Ya, escúchame Entonces es normal ¿Tú sí la harías, sí o no? Claro, hermanito Ya, escúchame, hermano Lo voy a hablar con tu jefe ahorita ¿Ya? Para armar todo Ya, ya, ya Lo voy a hablar con André Pero André sabe bastante de eso, ¿sí o no? Sobre lo que hace así el programa y todo, ¿sí o no? Sí, chucha, más Ya, ya, sí, hermano Pero no voy a permitir que digas que es mi jefe ese serrano en mi casa Ya, ya, hermanito Te aviso, pete Escribo más tarde a ver qué quedamos Ya, ya, habla con mi perro y que quedamos Ya, ya, hermanito Habla con mi perro, dice, ¿no? A ver, pete Quiero decirle que pasó el disco, a ver A ver, está André Verificate y sale la mierda ¿Cómo me verifico acá? Verifico, pete Estoy bien bruto, mano, mira ¿Me ha pasado su disco el André? ¿Cómo me verifico acá? ¿Qué dices esto? ¿Cómo me... Ahí, tío Espera, espete, que termine su rata, que termine su rata Ahí está, eh ¡Leo! ¡Leo! ¿Qué fue, gordito? ¿En qué estás? ¿Me escuchan bien o te escuchas feo? Espera, espera ¿Me escuchan bien ahora? Hola, 1, 2, 3 Sí, maí ¿Sí? ¿Qué fue? ¿En qué estás, gordito? Me voy a chupar, mierda Ya, cachizona, peh Ya, escúchame, peh N ¿Qué fue? Está hablando con la gente, peh Y la gente me hice Que, ¿por qué no hay Dota Radio? Y yo le digo, verdad No me había olvidado ese programa Y tú, tú A ver, dime ¿Por qué no hay Dota Radio? Y si se podría hacer de nuevo Porque ahorita te digo la firme Hay dinero Y hay sponsors que pueden apoyar Bueno, yo tengo, ¿no? Ahorita es un sponsor que puede apoyar ¿Y crees que la gente esté positiva para hacer eso? Porque ahí te hay un culo de torneo O sea, sería peor hacer uno O sea, no hay Dota Radio Porque no hay cómo costear Dota Radio, ¿no? ¿Y es muy caro? Puta, puedes hacer las matemáticas ¿Cuánto le quieres pagar a cada talento? Ya, pero a ver Si yo te digo una matemática rápida ¿Cuánto se necesita por temporada? Hacía al cálculo, al cálculo, al cálculo, sí Al cálculo ¿Cuántos en el panel quieres tener? Más o menos Los que siempre eran ¿Cuántos eran? ¿Seis, siete, no? Éramos siete, más o menos Siete A ver acá ¿Cuánto? ¿En todo el mes? Solamente unos días Creo que sería ¿Cómo eran? Yo no sé cómo era la temática que ustedes hacían No sé cómo era, ¿no? Por el torneo Por ejemplo, ahorita se viene Elite League, ¿no? Ahorita están jugando Elite League, ya Se viene el torneo presencial Que es cinco o seis días Entonces se hace programa los seis días Termina el torneo Y nosotros empezamos a hablar Todo lo que ha sido, ¿no? Entonces digamos que sea para una semana Una semana de Dota Radio A tres Son esto Ya, en talento te vas a gastar Ponte 15k, más o menos En talento Tener todo el talento ¿Cuánto? Estamos volando soles, ¿no? Ya Ya Y Tienes que poner un estudio O sea, si quieres que se vea chévere Este Tienes que alquilar un estudio No sé si tienes No, sí tengo Tengo eso listo Ahora de estudio Las cámaras Todo, todo Estudio Micrófono Alguien en Switcher Que maneje las cámaras Mínimo Te necesitas dos Dos o tres cámaras Sí, ahorita tengo dos cámaras Tengo dos cámaras Ahorita mismo Pero creo que se necesitan tres cámaras Para eso, ¿no? Sí, tres Uno está casi siempre con el host Y dos cámaras para los lados de los comentaristas O sea, por torneo me dices que por temporada Sí, por lo menos 15.000 lucas en talento nomás Claro, por una semana Claro Una semana, más o menos O sea, sí, sí Se maneja ¿Y tú crees que la gente quiera hacer eso? O sea, yo creo que si yo les hablo, normal ¿Tú eres el productor? Claro A Aguito lo traes en uno Detrás de la cola Ese es mi cholo Ese es donde yo vaya Lo tengo que llevar Porque la gente me para diciendo O sea, justo ahora que voy a hacer la liga Fin de mes Porque ya se acaban todas las jugadas Voy a hacer la liga Bueno, a mi liga no Porque el abuelo está con su liga ¿Tú estás jugando en su liga, Leo? La verdad es que no he jugado Porque no he tenido No tengo tiempo En el horario que ofrece el abuelo ¿El trimestre del día? Sí, de ahí tengo otras cosas Que hacer acá con mi familia Así que Espero tu liga, no más pego gordita La mía si tienes tiempo ¿Eh? Leo, Leo, Leo Está haciendo stream nueve horas ¿Tu culo, Leo? No tengo No, sí, pues porque Estoy con esa horaria Así que puta Justo el abuelo hace Su liga y puta ya, pues, ¿no? Pero Pero no entiendo Yo pensé que ustedes estaban juntos O sea, haciendo la liga ¿No es lo mismo? No, no pasa Es que algo que yo le dije Bueno, liga la mi gente siempre Es que yo quiero hacer la liga siempre Pero yo quiero que todos los jugadores Estén concentrados Porque ahorita hay torneos Clasificatorias O sea, de hecho que no va a haber Muchos jugadores Con las energías Porque tú sabes Claro Jugar torneo De ahí más tarde Ya terminas muerto, weón Sí, claro Yo creo que no es Una buena Una buena semana Como para hacer una liga Porque la gente está full Y entonces Aún quedan torneos Pero ya, pues, ¿no? O sea, puta Vi que estabas También sufriendo un poco Para sacar partidas Y encontrar Este, en Perú, ¿no? Claro, o sea Igual la iniciativa De la bola está bien Pero seguro debe ser Porque la gente la ha pedido, ¿no? Entonces, está bien Pero es un poco complicado Porque como elige a la gente La idea es que haya siempre Players top No siquiera 20, 30 players top Y ya para que la gente Vea, ¿no? Se divierta de un culo Pero, por ejemplo Ayer habían 6 pro players Si no me equivoco Y puta Puro jugadores nuevos Pero, bueno Entonces es como que No me motivaba mucho Ni siquiera verlo Pero bueno Hoy ya creo que van a entrar Májores nuevos Pero el tema Ojalá no vaya bien, pero, ¿no? El tema es que Volviendo al tema Cuando te radio en Entonces Vamos a conversar Pero en estos días Hoy ya puedes conversar más tarde ¿Te quieres streamear esto? Yo fácil Me juego una partida Está 15 horas Ya acabo Saca chicha 15 horas al día No, yo ya Aquí una partidita Fácil me meto Ya, ñofi también Estoy desde temprano ¿Desde qué hora estás, André? Puta Estoy Hoy día me he despertado tarde La firma Estoy desde las 11 11 y algo Creo por ahí A la mierda No me he despertado tan temprano Me quedé jato Pero normal O sea, mira Aparte de lo de Dota Radio Si tú quieres hacer ese formato Claro Hay un formato que Está más interesante Porque esto, lo del podcast Y el formato de Dota Radio Funcionó por la novedad y todo Pero hay un formato que se puede presentar Incluso más interesante No necesitas tantos talentos Puedes ser menos talentos Mejoras un poquito Nada más la producción Y sale algo Mucho más chévere Yo de ahí Si quieres Ahí te cuento Más o menos Cuál es la idea Este No es que implica Tanta producción Tampoco Pero Hoy día más tarde Conversamos Igual tu jato Hoy habla Sí, como los huevos Voy con mi flaca Voy con mi flaca Entonces más tarde Porque yo recuerdo Mi flaca a las 12 Para que la conozcas A tu flaca Sí Habla bien Mi cagando Oficial Sí, bueno La oficial La oficial Qué gordita Sí, venezolana Como el junín Como el junín Sí ¿Eh? Escucha ¿Y tú luego ¿Cuánto suena streamar? Yo nueve Ya me quito ¿Nueve? Me quedo Habla Ahora firme De firme nueve O sea Yo me quedo un toque Porque ibas a entrar Nomás ya Para escuchar tu voz Y ya De ahí safari Y cosa Nueve horas O sea La voy a quedar nueve horas También Entonces hoy día Conversamos bien Para conversar mejor En persona Y sacar números Porque en realidad Eso es lo que tú me dices Del lugar y todo Yo lo tengo ya Ese lugar lo tengo Las cámaras también tengo Micrófonos también tengo Creo no Pero no tengo seis micrófonos Solo tengo dos, tres Compraría unos Dos, tres más Dependiendo de toda la gente ¿No? Para hacer algo bien hecho Tenemos que conversar Porque el nivel de producción Yo en lo personal Creo que ya han habido Muchos proyectos Y si quieres marcar La diferencia Se tiene que hacer Una producción Bonita Para que la gente Puta le guste ¿No? Y no sea como Puta estás haciendo Una basura Estás haciendo lo mismo De todo el mundo Tienes que hacer algo Diferente Bien hecho Que era algo bien chévere Y también lo que la gente Me decía Es algo que esté Como que bien enfocado En decir Si va a ser de Dota Que haya bastantes cosas De Dota ¿No? Porque en Dota Radio Es como que no había Mucho que de Dota Porque es además Un programa de fútbol ¿No? El Claro Lo de Dota Radio El ambiente Por decir Era un poco más Claro Era muy chacota Y bastante improvisado Y como todo el mundo Sabe de Dota Entonces todos podíamos Rellenar ciertos vacíos Pero si estructuras mejor El programa Y hay cierto guión Y hay ciertas pautas Claro Es mucho mejor ¿Sabes? Pero la cosa es Planearlo bien O sea El programa El talento Todos saben de Dota Tú te puedes sentar Y sabes un culo de Dota Yo puedo sentarme Benjas puede sentarse Al que tú quieras ¿No? Claro Pero de ahí Cómo estructurar Y producir el programa Ese es el secreto Ahí es donde No, sí Algo que tiene que haber Sí o sí Es una buena producción Porque últimamente Yo he estado metido Con producción O sea Que la gente Quería apoyarme Pero no salió bien O sea Necesita una producción A uno Porque si no Es una cagada El programa Se ve feo ¿Sabes? O sea Los equipos Hay gente que sí Tiene los equipos Los equipos Tú puedes tener el dinero Y comprarte buenos equipos Pero necesitas gente Que sepa manejarlos Que saque lo mejor De esos equipos Claro Y si yo conozco ahí Gente que puede O sea Planeándolo bien Contigo con tiempo Sale algo chévere ¿Para cuándo quieres hacerlo? ¿Para cuándo tú piensas? Ya Hoy ya conversamos De mañana Comenzamos a mover En todo eso Porque como te digo O sea Hay unas cosas Por ejemplo Yo tengo proyectos Aparte míos Que no es mucho Recibado con el Dota ¿No? Pero la gente Como mi público También no sé El 80-90% de Otero Es como que me dicen ¿No? Hoy la liga Hoy Dota Radio Y cosas así ¿No? Entonces La liga No es que la pueda hacer En cualquier momento Porque hay un culo En torneos Y la gente acaba muerta ¿Me entiendes? No es algo Pero ahora Lo de Dota Radio Es algo que sí se puede hacer siempre Porque hablan de torneos Hablan de otras cosas Y todo ¿Me entiendes? Entonces es algo Es un buen momento Maneja los montos Y ya Pues conversamos Y a ver Sigamos en algo Para hacer ¿No? Ya Pero estás con la barba Estás con la barbita Me pasa la voz Pe gordito Incluyeme en un proyecto Pe Normal Leo Ahí está Analista Leo ¿Qué fue? Yo voy a ser analista Ya fue el Dota Competitivo Ya no sirve esa huevada Te veo todo el día Viendo partidas Putas Sabrás todo Ya cuánto vas a saber Ya sé todo Pe gordito Ya sabe Escucha mano ¿Cuánto de mana Te pide el primer poder De Lion? De Lion 90 Cuesta Pe Ya pe gordito Estamos viejos ya Vamos a analizar Nomás Ya estás intentando Volver a la liga No seas pendejo ¿Qué? Ya te la huevearon Me he cachado Y era paloma Todo eso A mí no se ríe ¿O no? Le he boxeado Le he boxeado Hoy día Reaccionando acá A los videos de YouTube Mierda Le he boxeado A mí no se ayer Pero igual me ganó Cabro O gordo ¿Sabes con qué me cagaba de risa? Cuando le has querido dar El lotus que cura Al monstruo creo Y se lo has querido dar Como un ítem En vez de cliqueárselo Ah el lotus Se puede dar como Sí weón Se lo has querido dar Como si fuese un ítem Me ha cagado de risa Esa weón No me acuerdo Ya te lo olvidaste A la mierda Me cagaste Yo soy Safari Escúchame Habla Dime 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 Esa weón El abuelo no va a morir Ni en eso Ni tú Ni yo Nadie Los chivolos Nomás los nuevos Ya escucha Ya abuelito Cuídate Andrés Entonces quedamos así Te escribo por Whatsapp A más tarde para vernos Ya te dejo mi número Ahí en el Discord No no Si tengo tu número Si tengo ¿Entiendes? Si si Cuídense Cuídense chicos Chao Hola más gorda Ay Dios santo Se viene de otra radio Weón Ah pero yo no sé Qué tan caro Pueda salir esto Mano La verdad Es que no sé Qué tan caro Pueda salir esto Yo creo que O sea si me dices Por temporada Unos 20 mil soles Creo que sí Porque mano Que sé que pasa Que los sponsors De casa de apuestas Si dan Si dan plata 5 mil dólares Imagínate un sponsor Me da 5 mil No Pueden que me dé 4 mil dólares Para el proyecto Y de los 4 mil Que ustedes van a comentar Mil, dos mil, tres mil más Normal ¿No? Pues la cosa es que la gente La pase bien No No creo que sea Necesariamente una semana Deben ser 10 días 12 días Por ahí mínimo Y hay que ver Hay que ver cuánto Yo creo que los que van a cobrar Más caro O sea los que van a cobrar Más caro Creo que es Choco Iguo André Puta hasta Hasta ahora te podría decir Que son los que cobran Más caro La verdad Escúchame algo De Chaufón Chupa pinga ¿Por qué mierda Puesto en el chat Gordo Habrá Dota Radio De LOL Dota LOL ¿No? Huevón ¿Qué chucha vas a hablar De LOL? Acá nadie juega LOL Presión da uno Si juegas LOL ¿No estás huevón De Chaufón? LOL LOL